Y ahora representando a Oaxaca, ellos son Cintia y Edwin. No engañes a la gente con tus dotes, de actriz profesional, no vengas a alegar que me quisiste como a ningún otro hombre. Si yo me muero, será tu culpa, después que te vendiste santa y pura. Jugaste con mi amor, mujer sin compasión, yo fiel idiota, que te bajó la luna. Y ahora mi corazón no aguanta ni una gota de dolor, por no hacer caso a mi madre, mire usted lo que pasó. No se puede dar el alma por completo ni jugar la última parte en el amor. Y hoy por fin me he dado cuenta que tan falso fue tu amor, fue tan solo un espejismo en tercera dimensión. Un antobo de la reina que juraba que el bufón iba a morirse por su amor. Pero no, no moriré, ese gustazo a ti no te lo daré. Por amor alguna vez puede que muere en esta vida por una buena mujer. Esto es sentimiento, morito, como anoche. Con cariño para la rubia, porque me encanta el cocique. ¡Vosotros lo chulo! ¡Gracias! ¡Rico! De Oaxaca, ellos son Cintia y Edwin.